Y es que juntos, es que hacemos toda la diferencia. Por eso es un honor para mí que junto a Coca-Cola reconozcamos y celebremos a una gente de cambio comprometida y ejemplar. Andrea Ronquillo Méndez, un saludo, un aplauso para ti. Pues muchas gracias. Es un honor estar aquí. Gracias, Manuel. Quiero dar gracias a mi familia y a mis amigos por apoyarme y ayudarme con todo esto. También quiero dar gracias a mis maestros, consejeros, pero especialmente a la doctora Shannon, porque sin ella no pudiera estar donde estoy. Finalmente, quiero dar gracias a Univision, Premios Juventud y Coca-Cola por hacer todo esto posible y hacerme un agente de cambio este año. Y para la clase de 2020 de Synergy Quantum, esto es para ustedes.